Para la Gaceta Salta, contanos cómo te diste con esta noticia, cómo era Camila. Desesperante de saber que el día sábado me di cuenta y me dijeron que mi hija estaba al otro lado del canal, era un dolor muy grande, una desesperación, que hasta ahora estoy mal, no puedo ni dormir por lo que hicieron con mi hija. ¿Cómo era Camila? Mi hija conmigo en realidad era una chica muy buena de corazón, nada más que su rebeldía que ella tenía era cerrada, un misa conmigo, pero bueno, era una chica muy buena, si tenía que dar lo que ella tenía lo daba, era muy buena mi hija. ¿Usted sabía que tenía problemas de adicciones, que consumía drogas? Sí, porque ella, la llegué a ver yo y siempre la hablé, le dije ¿por qué lo hacía? No, hija, yo no te hago falta, vos me ves que yo trabajo para darte todo, ¿qué te hace falta? Le dije a mamita, ¿por qué? Tengo un dolor en mi pecho de verte como vos estás, hija. ¿Qué consumía? Pegamento y dice que ese muchacho que ya andaba hasta llegó a dar el mercado y cuando la manipulaba por ahí a mi hija. ¿En el barrio consumen mucho? Sí, muchísimo, estaba totalmente destruida acá la familia, muchas familias destruidas por detrás del pegamento, más hay lugares que se conoce que le venden como si nada, van cualquier compra, le venden. Y yo ya estaba a punto de ir a un lugar para denunciar porque sabía algo de que dónde venían pegamentos y bueno, pero mire, nunca me podía imaginar que mi hija iba a terminar de esa manera. ¿Esa estaba de novia? Sí, pero yo nunca sabía de ese novia, nunca lo podía conocer yo al chico ese, yo. Pero ese chico tiene la culpa también porque él la sacó del colegio, la tenía manipulando, no sé nada. ¿Usted sabía que ella estaba embarazada? Sospechaba yo y determinó la justicia diciendo que estaba embarazada de seis meses. Ella le contaba a Abigail y a mi hija que estaba embarazada. Abigail dijo así, pero ella no decía que estaba embarazada. ¿Ustedes de quiénes sospechan? Del embarazo del muchacho que yo lo denuncie. ¿Y del homicidio, del asesinato? Y de por acá, un grupo, un señor, Dios, todo, por eso me ha mostrado. Eso es verdad, todos son de por acá nomás. Y se tiran a la bonita, el uno al otro, ya hablé con uno y dice, si habla, habla fulano de tal, va a hablar él y dice, no sé qué me dio a entender, todo. ¿Qué recuerdos tiene de su hija? ¿Cómo la recuerda ahora en este momento? En este momento la recuerdo que siempre ha sido como soy yo, en el carácter, muy transparente en todo, como soy yo. Y lo voy a recordar de lo mejor en su fisonomía, en la cara, porque sé que ella me está cuidando, mi hija me va a ayudar, que el que hizo con ella todo, se va a poder aclarecer todo. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? El martes, el martes nosotros salimos a vender y ella fue a pedir el plato para comprar comida a 50 pesos. Y de ahí eran como las dos, por ahí del mediodía y de ahí no le vivimos más ya. ¿Desde el martes a las dos de la tarde? Sí, después nos apareció más. Contanos, ¿qué es este lugar donde estamos? Este, acá es un canal que va para Cañaveral, Riega, ¿vito? Y Riega todas esas cañas, la verdad, va así, va. ¿Y dónde lo encontraron? Hay un... 10 metros, parece. ¿Casi a 50 metros, 100 metros de donde vivían ustedes? Sí, 100 metros. ¿Y de quién sospechan ustedes? Y mire, todavía... todavía no sabemos. Suponemos que los chamos esos que no se llevaban con ella, no había una esquina, pero no, todavía no se sabe nada. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Mir stamper! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!